hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal continuamos con nuestra serie de eventos de cuatro tiempos un viaje a australia capítulo 16 da un espectáculo en el circuito de phillip island corre como Casey Storne que acaba de lanzarse a la recta final alcanza a los y capirosis la última vuelta para adelantarlos y gana la carrera este evento es ficticio, pues allá vamos con Casey Storne vamos al lío, a ver qué tal se nos da una última vuelta espectacular por lo que parece enfrentándonos con Casey Storne a Rossi para variar objetivo corre como el son adelanta a Rossi y a capirosi en una vuelta al circuito para ganar la carrera pues bueno esto va a dar comienzo ya estamos en la pista va a empezar la última vuelta hablamos de nuestra onda con Casey Storne última vuelta nos ponemos nos ponemos modo ataques de última vuelta y vamos a ir a tope a devolver todo el adelantamiento posible vamos a ir a que vamos para el cerebro vamos a ir al tren paralelo tenemos que levantar un poco la moto porque si no uy uy uf esto ha faltado para que me cayera ahí adentro Joder, cómo se ha metido ahí Capidós aprovechando la pelea Con Rossi Uff, y ahora Rossi Madre mía La frenada Ahí se ha colado Vamos a aprovechar el interior Vamos allá, última curva Última curva Resta de metas Uff, súper apretado Pero lo conseguimos Ganamos con Casey Este evento Vamos a ver la repetición Evento completado La verdad que ha estado bastante apretado En tan solo una vuelta Ha habido muchos adelantamientos Al límite Al límite La mayoría A punto de tocarnos Y caernos Madre mía, qué hachazos Y con la física profesional A la que te tocas un poco O entras un poco más fuerte de la cuenta Al mínimo roce más fuerte de la cuenta Al carajo que vas Espectacular esa cámara Y esos adelantamientos Uff, como hizo el caballito y la moto Y aquí Capirossi que aprovechó Y se puso en cabeza Uff, como íbamos los tres Adelantándonos a tope Espectacular, vamos Y en esta frenada No sé qué ha pasado Pero había una colada Por algún lado Intenta meterme ahí por el interior Rosy que se abre Y aquí se cuela Y consigo el interior Y ya en la última curva Por delante Que han estado a punto de cogerme el rebufo Mira cómo me ha cogido el rebufo Rosy Y está a punto de ganarme Yo he intentado quitarle el rebufo Pero, uff Por poquito Conseguimos la victoria Pues bueno Evento completado Espero que os haya gustado Esta última vuelta con Casey Stone Ha estado bastante emocionante Y ya sabéis como siempre Vota like, me gusta, favorito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Americanos en Asia Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!